¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. Bueno, aquí estoy con mi polito de Umbrella. Si no sabes qué es Umbrella, entonces no has tenido infancia. El día de hoy vamos a ver cómo podemos ver cualquier tipo de contenido de YouTube con la pantalla del móvil apagado o del tablet apagado. Ah, pero no solamente el tablet o el móvil apagado, sino que también podemos usar cualquier otra aplicación. Estar navegando en Internet, en WhatsApp, en cualquier programa, mientras al mismo tiempo estamos escuchando la música o el tutorial o lo que hayamos puesto en YouTube. Ya sabemos que existe una aplicación que se llama YouTube Music, pero en YouTube Music solamente puedes escuchar música. Pero si tú eres como yo, que no le gusta que su pantalla esté llena de tantos íconos y que te demore un montón encontrar la aplicación que andas buscando, quieres saber cómo podemos escuchar no solamente música, sino cualquier tipo de contenido, ya sea tutoriales, de informática, o de saber cómo hacer para que ella te ame, o ver noticias de coronavirus, del fútbol, aunque ya no hay fútbol, ¿no? O de cualquier tipo de información en general y sobre todo sin instalar ninguna aplicación, pues entonces quédate que este es tu video y te la voy a explicar como a ti te gusta. Pero antes de pasar a la explicación, te pido que me dejes un like así de grande y que me toques la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que hacemos en este canal. Bien muchachos, una vez que tenemos nuestro móvil y queremos reproducir cualquier contenido de YouTube con la pantalla apagada o en segundo plano, tenemos que entrar a través de Google Chrome. Abrimos Google Chrome y vamos a escribir YouTube. Bueno, yo lo tenía listo. Ahora, cuando tú tienes el enlace para entrar a YouTube, va a ocurrir que si lo ejecutas, automáticamente se va a abrir la aplicación de YouTube. Nosotros no queremos entrar a la aplicación de YouTube, queremos entrar a través de Google Chrome. Pero, ¿por qué se cargó la aplicación de YouTube? Porque la primera vez que tú entraste a un enlace de YouTube, seguramente Android te preguntó, ¿deseas ejecutar el enlace con Google Chrome o quieres que se abra con Android? O perdón, con YouTube, con la aplicación de YouTube. Seguramente tú le pusiste abrir siempre con YouTube y por eso siempre te va a cargar la aplicación. Para que esto no ocurra, deberíamos ir a configuración, arranque de aplicación y bla, 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 lo cual es un poco engorroso y te va a quitar tiempo. Y como no queremos perder el tiempo ni molestarnos configurando y desconfigurando las cosas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir una nueva pestaña de incógnito. Aquí sí, vamos a escribir YouTube. Cuando abres una pestaña de incógnito, esta pestaña de incógnito ignora la configuración que tengas por defecto de Google Chrome. Así que no te va a preguntar ni se va a ejecutar automáticamente la aplicación de YouTube. Hay que asegurarnos de activar esta opción que dice sitio de escritorio. Y ahora sí, entramos al enlace de YouTube. Esperamos que cargue ahí. Y bueno, como vemos, ya se está reproduciendo un video cualquiera desde Google Chrome. Pero si nosotros apagamos la pantalla, se apaga el audio. Como no queremos que eso ocurra, vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a los tres puntitos y abrimos una nueva pestaña. Cualquier pestaña. Con esta pestaña abierta, vamos a desplegar las opciones. Y vamos a ver que Android detecta aquí que hay un sitio que se está reproduciendo. Le ponemos play. Y se sigue reproduciendo. Ahora, apagamos la pantalla. Y se sigue escuchando. Como podemos ver acá. Ahora, no solamente podemos escuchar YouTube con la pantalla apagada. Sino que también podemos navegar. Podemos abrir otras aplicaciones. Y el sonido se sigue reproduciendo. Ya sea música, ya sea un tutorial o cualquier informativo o noticia como estamos viendo. Si quieres detenerlo temporalmente. Lo pausamos. O si quieres continuar escuchando. Le pones play. Y continúas escuchando ese video que se está reproduciendo en segundo plano. Y bien, ese sería el modo en el cual nosotros podemos escuchar audios con la pantalla apagada o en segundo plano. En fin. Y así de simple, podemos ver cualquier contenido de YouTube con la pantalla apagada sin instalar ninguna aplicación. Ah, pero tú me dirás. Tu video no me sirve. Porque mi celular se pone lento cuando le pongo YouTube en modo incógnito. Bueno, tienes un punto, amigo hater. Si tu celular solamente tiene 2 GB de memoria RAM o mucho menos. Es probable que se ponga lento. Entonces, para evitar esto. Vamos a tener que recurrir a instalar una aplicación. Tampoco me pidas milagros, pues no. Y el enlace lo voy a dejar abajo en la descripción del video para que lo puedas descargar directamente. Bien, espero que te haya servido el contenido. Como siempre, no olvides que leo todos los comentarios. Cualquier duda que tengas, opiniones o sugerencias, déjala en la cajita de comentarios. Bien, soy José Matsu y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver. Escenas de desnudos. Y recuerden amiguitos, ella no te ama. Si te quedaste hasta aquí, es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.